Pachanquero, 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 pachanquero Respiro profundo y por menos de un segundo ya no pienso en ti Te he visto un traliente y de pronto creo verte que haces aquí Cuando bailas me haces temer, cuando bailas siempre y me haces temer Pachanquero, 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 pachanquero Una vez que te veo, pachanquero, pachanquero, pachanquero Pachanquero, 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 pachanquero Respiro desante, solo quiero conquistarte, así que voy por ti Pachanquero, 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 pachanquero Pachanquero, 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 pachanquero Pachanquero, 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 pachanquero Pachanquero, 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 pachanquero Pachanquero, 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 pachanquero